Allá haremos x. Entonces como vemos por acá una raíz, tenemos que desaparecer esta raíz. Así que va por acá la base que es 8. Siempre que sea raíz, en el exponente tiene que haber una fracción. Donde el exponente viene siempre arriba. Y el número que está por acá invisible, que es el 2, viene debajo. Ahora acá 4. 8 y 4, ¿tienen alguna relación? Sí, ¿verdad? Hay un número cuyo exponente te da 8. Y ese mismo número con otro exponente te da 4. 2. A ver acá primero que está más fácil. 2 elevado a qué número te da 4? A la 2. Porque 2 multiplicado por sí mismo dos veces es 4. Similar por acá. Para que te dé 8, multiplicas y vas a ver que 2 cuando lo multipliques por sí mismo tres veces va a dar 8. Porque 2 por 2 por 2 es 8. Y listo. Ahora más afuera en el exponente va x medios. Listo. Ahora propiedad. Exponentes se multiplican. Así que primero vamos a colocar ese 2. Y ahora multiplicas 3 por x medios. Cuando multiplicas un número por una fracción, el número solo multiplica el de arriba. 3 por x, 3x y abajo queda 2. Abajo por este lado queda lo mismo. Ahora acá como son iguales se eliminan y solamente quedan los exponentes así igualados. Donde 2 que está dividiendo ahí va a pasar al otro multiplicando. O sea sería 2 por 2, 4. Luego 3 que está multiplicando pasa a este lado dividiendo. Y listo. x es igual a 4 tercios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.